En la pista, lote número 100, son dos vacas paridas con dos crías hembra, el peso total para ellas es de 850 kilos, su promedio para cada una es de 425 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 6 de la mañana, lote número 100.